¡Yeey! ¡Jajajaja! ¡Dai, Mati! ¡Abre pinar y ve! ¡Abre pinar y ve! ¡Abre pinar y ve! ¡Abre pinar! ¡Abre pinar, Mati! ¡Abre pinar! ¡Abre pinar! ¡Ah, ok! ¡Abre pinar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.